Esto es la mejor cumbia Chucho Ponce es cumbia Los hermanos Moreno Barranco Cosa a Cosa Bienvenidos a Chinanta Mi rumbita linda Ven pa'ca Mi rumbita linda Ven pa'ca ¿Quién te llama Chucho? Va a bailar ¿Quién te llama Chucho? Va a bailar Esta sí es la cumbia juventud Esta sí es la cumbia juventud Esta sí es la cumbia juventud ¿Quién te llama Chucho? ¿Quién te llama Chucho? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.